Adriana Urrea, buenas tardes. Hola Julio. Hola Adriana, sí, 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 está ahí pasando una sirena a todo lo que da, pero bueno, gracias Adriana. Sí, gracias Julio, una disculpa, pero estamos aquí en campamento y es lo que sucede todos los días, muchas gracias por el espacio siempre que nos das, y justo, pues como tú bien dices, hoy tuvimos audiencia, esta audiencia ya es la segunda, porque la inicial la tuvimos el 17 de septiembre pasado, y en ese momento se difirió a solicitud del Ministerio Público, en ese momento dijeron que tenían nuevas pruebas que debían de corroborar y que por eso pedían un nuevo plazo para poder realmente revisar esas supuestas pruebas y que tuvieran más elementos para el juicio. ¿Qué pasó y por qué llegamos hoy? Y se vuelve a diferir, porque pues estaban obligados ellos en el Ministerio Público a hacernos llegar las pruebas, sin embargo nosotros nunca recibimos esas pruebas adicionales y que era parte del procedimiento. Ellos mencionaron que sí lo habían hecho, que lo habían hecho hace un par de días, bueno no, el 19 de octubre ellos dan la fecha de que presentaron esas pruebas, pero a nosotros nunca nos llegaron, de hecho nosotros estuvimos muy pendientes por supuesto del proceso con los abogados y estuvimos preguntándoles en reiteradas ocasiones, oye, ¿cómo va esto? ¿Ya llegó algo? ¿No ha llegado nada? Todavía el día de ayer estuvimos viendo este tema y dijimos, este, llegaron estas supuestas pruebas, no había nada. Y bueno, pues hoy llegamos a esta audiencia con el juez y resulta que el Ministerio dice, claro, nosotros entregamos estas pruebas, nosotros, la defensa dice, no recibimos nada, esta es una inconsistencia, y bueno, por eso es que decidimos diferir, ¿por qué? Porque estamos viendo esta situación de, pues de inconsistencia, digamos. Déjame decirte que, anteriormente, incluso el Ministerio caía en acciones irregulares con el ánimo de que yo estuviera enterada de las carpetas, de conocer quiénes eran mis abogados, ¿y a qué me refiero? Les pongo un ejemplo muy rápido. Bueno, cuando el Ministerio Público se enteró quiénes eran mis abogados, el Ministerio Público fue a la oficina de los abogados para que ellos vendieran protesta con mis abogados, ese procedimiento es irregular, eso no pasa, ni los abogados me decían, en toda la historia que llevábamos de experiencia nunca nos había pasado eso, eso demostraba que ellos estaban muy interesados en hacer estos procedimientos para que nosotros tuviéramos conocimiento. Cuando se pidieron las carpetas, el Ministerio Público las llevó y las entregó de propia mano al abogado, y ahora resulta que estas nuevas pruebas simplemente las enviaron, ni siquiera corroboraron que las hubiéramos recibido nosotros, la verdad es que nosotros estuvimos muy pendientes de eso y no llegaron. Bueno, vemos esta diferencia en estos procedimientos y por eso es que el abogado nuestro de la Defensoría decide aplazar nuevamente la audiencia justo pues para que no se den este tipo de situaciones que han sido constantes en este proceso. Adriana Urrea, pues yo sé que el tema de Notimex y del sindicato está lleno de opiniones muy extremas en muchos casos, y bueno, por ejemplo, leí antes mucho la referencia de que estabas prófuga, que estabas eludiendo la acción de la justicia, y sin embargo veo primero que acudiste a esta cita que se te hizo en la Fiscalía General de la República y ahora que estás ahí en el plantón del sindicato de Notimex. ¿Qué ha habido sobre estas versiones de presunto encarcelamiento en contra tuyo? Bueno, pues decirte que son falsas y pues siempre he estado atendiendo todos los requerimientos de todas las autoridades, nada más recordar que no es el primer proceso efectivamente que tengo abierto. Este proceso del que se me acusa en la Fiscalía inició en la función pública el año pasado y que yo atendí, como se debe, acudí a las audiencias porque también me solicitaron en la función pública, que hasta el día de hoy no tenemos una resolución sobre eso, presenté las pruebas y respuesta, y bueno, ahora lo pasan a la Fiscalía y estoy atendiendo de la misma manera. ¿Por qué ellos, y las versiones sobre todo que salen de la dirección de por qué me estoy escondiendo? Porque ellos han buscado por todas las vías tratar de encontrarme, y lo que nosotros hemos pedido es, ok, vamos a responder, pero siempre que se lleven a cabo los procesos de forma como corresponde, en apego a la ley. Y entonces, pues bueno, se querían saltar, como yo ya ponía el ejemplo anterior del Ministerio Público, que iba a donde no tener que ir a hacer algunos de estos procedimientos, por eso es que ellos no me, bueno, dicen que estoy prófuga. Además, una cuestión súper importante, que hay que recordar que cuando nosotros estuvimos en el plantón en Palacio Nacional, nosotros recibimos amenazas de muerte en la noche, yo estaba ahí, yo estuve ahí, mis compañeros, cuatro compañeros, que fuimos los que recibimos estas amenazas. Después de esto, se tomó una decisión por parte de los abogados y de compañeros de comités, que dijeron, por temas de seguridad hay que disminuir la presencia, sobre todo en mi caso, por la situación que enfrento y por la representación que tengo, de no tener una exposición tan abierta a ciertos espacios. Evidentemente, tú estás viendo, y como decíamos, estoy en los campamentos, si bien antes tenía una mayor participación, pues ahora ha sido más cautelosa, por este tema de seguridad sobre todo. ¿Qué pasaba? Que cuando ellos iban a algún lugar a buscarme, pues yo no estaba. Y entonces, por eso decían, se está escondiendo, es prófuga, y no sé qué. No, para nada, siempre hemos estado ahí. Incluso yo, personalmente, he hecho procedimientos a los que tengo que ir, a las autoridades, a los edificios de la fiscalía, para que se me entreguen en mano, porque yo soy, en este caso, la señalada, y yo tengo que ir por ellos a entregarlos a los abogados. O sea, en ningún momento nos hemos escondido, hemos dado la cara, ¿por qué? Simplemente por algo muy sencillo. Tenemos las manos limpias, no tenemos nada que ocultarnos, y para nosotros es muy claro que hay un tema de persecución por esto, que es la huelga. Y que eso es lo que realmente es importante en este tema. Se desvió toda la tensión del conflicto laboral por esta persecución judicial. Yo no tengo problema, sé que es el costo que estamos asumiendo los trabajadores, y en mi caso yo, por hacer esta representación y esta defensa de nuestros derechos laborales, lo estoy enfrentando porque no tengo nada que realmente me preocupe, pero lo importante es esto, que se atiende al conflicto laboral. Adriana, ¿cuántos días en huelga llevan ya? Tenemos hoy 615 días, déjame, hago un poquito para acá, son 615 días, no sé si se alcanza a ver, pero sí, ya estamos más de 20 meses, en este mes de noviembre estaríamos cumpliendo 21 meses de huelga, y bueno, pues estamos pidiendo que nos den espacio, déjame decirte, Julio, que este tema penal empezó después de que nosotros estuvimos en plantón en Palacio Nacional. Una vez que levantamos el plantón se vinieron estas denuncias en mi contra, y lo más lamentable es que se nos cerró el diálogo en la parte laboral, dejando que siguiera la parte penal. Es importante comentarlo porque el hecho de que yo pueda estar señalada y el proceso que yo estoy llevando, eso no debería delimitar el conflicto, una solución al conflicto laboral, y en este caso sí está pasando. Y nada más déjame decirte que de las 42 reinstalaciones que nosotros estábamos pidiendo, la autoridad laboral ya nos emitió 39 laudos, casi todos favorables a los trabajadores. Tenemos dos pendientes en los que estamos en ese tema, pero todos han sido favorables a los trabajadores con su reinstalación, e incluso la empresa se amparó, y esos amparos ya los estamos ganando. Es decir, en la parte laboral hemos acreditado todo lo que estamos diciendo, pero la solución específica del conflicto de huelga se detuvo porque están dando paso a la parte penal, que eso fue además algo que escuchamos del propio vocero de la presidencia hace unos días que decía que por este tema no se solucionaba la huelga. Son dos cosas diferentes y que vamos a atender en el momento en el que nos digan, tanto la parte penal como la parte laboral, que eso es realmente importante. Más de 20 meses de huelga en medio de pandemia y sin ningún ingreso. Pues Adriana Urrea, muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo, de actualizar información de lo que está sucediendo en este tema. Y bueno, pues estaremos atentos a lo que siga. Así es que, muchas gracias Adriana. Muchísimas gracias a ti, Julio. Te mando un abrazo. Gracias, hasta luego.